Lo he visto con otra, te han dicho esta tarde Lo han visto con otra, con otra mujer Que no lo querías, hacías a darle Pero hoy confesabas tu hondo querer Sabes, vecinita, lo ingrata que has sido Ayer te burlabas de su pobre amor Pero hoy una amiga te ha dicho al oído Lo he visto con otra, he llorado de dolor Tango, tango, un poco Que fuiste el amigo con mirarte de su amor Tango, tango, voy precisa de tu ayuda Para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes Esta noche es la ocasión De que llegue hasta su reja El eco de una queja De un tirito de balonillo Yo tengo una pena que llevo en el alma Por una perversa que no se olvidar Sus ojos muy negros robaron mi calma Y sufro el silencio, yo no sé llorar Sabes, yo no tengo tan poco alegría Por eso me apena de verte sufrir También vienen mis noches tan tristes y frías Las horas son largas, no puedo dormir Tango, tango, tango Vos que fuiste el amigo confinante de su amor Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda Para calmar su dolor Tango, tango, vos que estás en todas partes Esta noche es la ocasión De que llegue hasta su reja El eco de una queja De un tirito de balonillo